¡Era la nota que es una picada! El Pilla es de cuartellero El Pilla es de cuartellero El Pilla es cuartellero ¡Eo, eo, eo! ¡Oyen, cuartelleros, cuajeros! ¡La planta del Pilla 2015! ¡Visca, festes de puartell! ¡Visca, festes de puartell! ¡Eh! ¡Visca, festes de puartell! ¡Eh! ¡Viva la Italia! ¡Ciom, a la Italia! ¡Vamos, amos! ¡Vamos, amos! ¡Vamos! ¡Vamos a un coleg! ¡Vamos un coleg! ¡Vamos un coleg! ¡Vamos, vamos, espera! Aquí el uno y a los dos se tiren uno a tres La pirotécnica. 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 La pirotécnica.